Botillería Gonzalo Regalos te espera en Maipú 47, Los Andes. Sabe que meñándolo, tú eres asesina. La mano pa'l aire, el pom pom pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera. Cada quien lo mueve como quiera, pero malo pues. Hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo. No, más pa' bajo, más pa' bajo, más pa' bajo, pa' bajo. Ese va, bam bam, y yo, ben, ben, ben. Má' palo. Lo hice, te estás activado y yo estoy al cien. No, no, no.